Cuánto tiempo ya ha pasado Cuántos sueños olvidados Ya no quieres recordar lo que juramos Cuántos besos te he dado Para mí en tus bellos labios no me los has dado Vivo soñando contigo mi amor Sigo llorando si escucho tu nombre Vivo esperando que vuelvas conmigo Y que recuerdes de la paz siempre Ahora en años como antes Aunque digan que me va a pasar Que me levanten Y que sigan mi camino solo Pero luego miro tu rostro Y olvido todo Vivo soñando contigo mi amor Sigo llorando si escucho tu nombre Vivo esperando que vuelvas conmigo Y que recuerdes Vivo soñando contigo mi amor Sigo llorando si escucho tu nombre Vivo soñando contigo mi amor Vivo esperando que vuelvas conmigo Y que recuerdes Era para siempre Era para siempre Aplausos